Dinero, me enamore del dinero, yeah, Sky, Sky, Sky Nocturno, uh Negociante llego a empresario, un 10, 4 y sigo avanzando Empecé con fruta y verdura, ahora negocio dura y pura La experiencia es la que dura, y como el güero estoy traficando Tantos cabrones estoy avanzando y mucha plata estoy generando Ni los talones me están pisando, solo están puro hablando Nada creando, yo sigo escribiendo lo que estoy viendo Y si mañana quiero, los mando al infierno, los mando al infierno Estos maricas están ardiendo, estos maricas son puro cuento Ni tiradera pueden hacerle al chingón que empezó Desde los 7, desde los 7, desde los 7 Si quiero escribo un libro con puras palabras que les duele A los presidentes, a los presidentes Avanzando, generando al mundo, estoy adoptando Por estas calles me están respetando, entrego En avión, viejo mejor que Donald Trump Viejo mejor que Donald Trump Cuanta gente y riqueza, cuantos millones en una mesa Dinero puro, blanca, es muy seguro Cuanta carne hay en el mundo Disfruta la vida porque se puede ir en un segundo Y el infierno es muy seguro Las mujeres son el pecado Ellas te dan la vida Y también te lleva al otro lado La muerte me persigue, pero coroné A la muerte como a esa puta me clavé Me la clavé La muerte me persigue, pero coroné La muerte como a esa puta me clavé Me la clavé Yeah Ah Águila uno Skype Skype nocturno Yeah Dinero Me enamoré el dinero Yeah Yeah Me enamoré Creando Negociante llego a empresario Un día cuatro sigo avanzando Duro Empecé con fruta y verdura Ahora negocio dura y pura Yeah Y experiencia es la que dura Siempre Y como el güero estoy traficando A estos cabrones estoy avanzando Y muchas plantas estoy generando Y los talones me están pisando Solo que están puro hablando Nada creando Yo sigo escribiendo Lo que estoy viendo Y si mañana quiero Los mando al infierno Yeah Los mando al infierno Estos maricas están ardiendo Estos maricas son puro cuento Mis tiraderas pueden hacerle al chingón Que empezó Desde los siete Yeah Empecé de cero Desde los siete Desde los siete Desde el cero Desde los siete Desde el cero Desde los siete Desde el cero Desde el cero